Y la comunidad de jóvenes obreros de Jesús prepara la cuarta jornada. Joven, levántate y anda. Cristo te espera. Este evento contará con la presencia del músico Edi Pérez y el padre Manuel Rodríguez. Decidido a seguir anunciando el Evangelio, Félix Enríquez, responsable desde hace cuatro años de la comunidad de jóvenes obreros de Jesús, invita a todos los que aún no conocen a Cristo a participar de la cuarta jornada juvenil que se realizará el 30 de agosto. Pues como responsable de esta comunidad creo que me siento feliz ahora, me siento feliz ayudando a tantos jóvenes a que tengan ese encuentro personal con Cristo. Creo que mi motivación para seguir en esta comunidad es el ver que otros jóvenes crezcan, avancen y tengan esa convicción de que todo es posible. Al igual que otros jóvenes, Félix agradece a Dios por haberle permitido llevar adelante esta obra y sobre todo porque siempre ha estado a su lado incluso en los momentos difíciles que le ha tocado vivir. Saber que Dios me ha rescatado de tantas cosas, del mundo donde estaba y creo que esta es mi misión, transmitir el Evangelio a través de lo que Él me ha dado. La jornada contará con la presencia del músico católico Edi Pérez, quien tendrá a su cargo el tema Joven empieza a caminar. El director general del canal JN19, Padre Manuel Rodríguez, también participará de este encuentro con Cristo con el tema Joven Levántate. Esta jornada consta pues de predicas, mises a Nación, concierto por Edi Pérez, quien va a estar con nosotros toda la mañana y compartirá pues esta alegría de fe, esta alegría de la juventud. Las actividades se realizarán en el patio del canal JN19, ubicado en la avenida Precursores 551 Maranga San Miguel. La entrada es libre. Quienes estén interesados en participar, se les pide colaboren de manera voluntaria, entregando alimentos no perecibles para ser donados luego en alguna casa o hogar que se visite.